Bueno, hoy vamos a comenzar esta webinar que básicamente surgió a partir de un artículo que se publicó, que se publica en la revista Siderurgia, que es nuestra revista, que pueden encontrar todas las ediciones de forma gratuita en nuestra web, que es www.siderurgia.org.ar. Entrando en la web, ustedes pueden entrar en la parte de boletines, inspeccionar todos los artículos y todas las revistas que generamos aproximadamente cada 3 o 4 meses van saliendo, y en la misma vamos subiendo todos los artículos y trabajos que desarrollamos dentro del instituto. Mi área, que es el área de análisis de falla, básicamente consiste en recibir piezas que tuvieron una vida útil no esperada, analizar el mecanismo de rotura, caracterizar el material de la pieza y evaluar y brindar una cierta recomendación o una mejora para evitar que vuelva a tener esa misma falla de forma prematura. Ahora vamos a pasar a la presentación. Voy a dejar la cámara porque a veces por una cuestión podemos tener interferencia, se puede cortar y es preferible brindarle toda la conexión directamente a la presentación. Así que bueno, comenzamos. Vemos la caráctera, donde hace referencia el ciclo de webinar, y en el título de la misma, donde tenemos la descripción de mecanismo de fallas y caracterización del material de árbol de león. Cualquier consulta que les vaya surgiendo, por favor, anótenla. Dentro del sistema hay una solapa donde es preguntas y ustedes pueden dejarlas ahí, que al final de la webinar vamos a ir respondiéndolas en función, bueno, del orden que vayan teniendo. Básicamente, el objetivo de esta webinar, que surgió también de un trabajo de análisis que realizamos, esto fue el año pasado, durante 2019, una de las piezas que nos llegó fue un árbol de levas, que era perteneciente a un motor Cumming K1500. Básicamente, este motor trabajaba en una industria minera, trabajaba a una altura interesante, y donde las condiciones climáticas no son las mejores. Entonces, bueno, se comunican desde la empresa, nos avisan que tiene un árbol de levas que presentó una falla de forma prematura, no había tenido la durabilidad que tenían los otros motores, y que también, a su vez, había otros motores de la misma marca, en las mismas condiciones, funcionando. Y bueno, el miedo era importante a la hora de decir, bueno, tenemos los otros motores que están funcionando en la misma condición, ¿se van a romper de la misma forma? ¿Vamos a tener una falla? Y eso es, a veces, el gran disparador de los análisis de fallas. Básicamente, la metodología es hacer un análisis macro, un análisis factográfico, en el cual se determina, o se hace un gran avance para determinar el mecanismo de falla de la pieza, y después, bueno, tenemos un ensayo de caracterización de material, tales como las mediciones de dureza, análisis químico, y, bueno, estudios metalográficos, que son fundamentales. Obviamente, cada uno de estos estudios lo vamos comparando con sus normas y la bibliografía, que la cual nos permite contrastar y evaluar si es correcta la pieza, o si tiene algún defecto, o si tiene alguna posibilidad de mejora. Básicamente, los pasos que vamos a ir atravesando son los siguientes, vamos a hacer, como comenté anteriormente, un análisis macro, y una recopilación de datos técnicos, este paso es fundamental, es clave a la hora de poder darle un inicio más a hacer trabajo. Después, bueno, fundamenta también la limpieza y seccionamiento de la muestra. Posteriormente, realizaremos una inspección visual y con lupa estereoscópica. Este de la lupa es un elemento que nosotros contamos con el laboratorio, sinceramente, es un equipo muy sencillo, con una computadora en la cual uno va obteniendo y registrando las imágenes que va sacando, y es muy útil a la hora también de demostrar a las demás personas que están leyendo el informe, qué es lo que nosotros queremos hacer referencia cuando queremos describir un cierto mecanismo de falla. Después tenemos el análisis de funcionamiento de la pieza, también es fundamental, básicamente entender cuáles son las tensiones, cómo está trabajando. Y después, bueno, lo que surgió ya directamente es el encuadrar el fenómeno de falla, que en este caso vino por el lado del contact fatigue y el abrasive bugger. Posteriormente hacemos una caracterización de la pieza, ¿por qué hacemos después la caracterización? porque previamente nosotros tuvimos que trabajar con la pieza tratando de arruinar, por así decirlo, o seccionar la menor cantidad de partes. Entonces, posteriormente hacemos todos los análisis de caracterización para tratar de no haber interferido en la zona de falla. Y bueno, al final, que obviamente dentro de la caracterización se encuentra el estudio metalográfico, que para nosotros es muy determinante y nos ayuda a avalar todas las hipótesis realizadas con anterioridad, y al final brindamos las conclusiones y recomendaciones. Básicamente, el análisis macro y datos técnicos se basa en lo que es una búsqueda de información. Muchas veces se trata de pedir al solicitante de la pieza a analizar, en este caso el ingeniero de mantenimiento, o el supervisor, que nos brinde toda la información necesaria, o toda la información que puede tener en la pieza. Ya sea materiales de fabricación, tratamientos térmicos, dureza, planos, hojas técnicas, todo esto nos sirve, y es de gran ayuda, porque ya a la hora de caracterizar el material, nosotros tenemos una base para determinar si esa pieza fue fabricada, cómo corresponde, y respeta las normativas establecidas. También es fundamental, esto como es un dato que no viene tanto sino del proveedor, sino es más de control dentro de la misma empresa, son las horas de trabajo y la cantidad de ciclos realizados, ¿por qué vamos a esta parte? ¿O por qué analizamos este punto? Básicamente, la mayoría de las piezas presenta roturas por fatiga. Entonces, lo que sucede a veces es que es saber cuántos ciclos de durabilidad tuve para determinar si estamos hablando de una fatiga de bajo ciclo o una fatiga de alto ciclo. Siempre el límite era un valor de 10 a la 7 en ciclos para determinar si fue una fatiga de alto ciclo o de bajo ciclo. Después tenemos las inspecciones realizadas y mantenimiento programado también son datos que son de mucha utilidad. En este caso, en las inspecciones nos referimos a lo que son ensayos no destructivos como tintas, partículas, también ensayos de vibraciones. Bueno, y básicamente si realiza, esto es, como comentaba anteriormente, el mismo trabajo con equipos similares a todo esto que nos referimos. por ejemplo, si tenemos un rodillo que tuvo una falla, bueno, si ese rodillo está acoplado a una caja reductora, tener el concepto total desde el inicio de la fuerza hasta la aplicación, toda esa cadena, tengamos en cuenta que si una de esas piezas tuvo una falla, probablemente las otras piezas que están en conjunto trabajando y que hayan tenido la misma cantidad de ciclo y la misma cantidad de esfuerzo tengan roturas o estén próximas a la falla. Eso es frecuente que suceda. Y después, obviamente, lo último que eso ya corre por parte nuestra es la búsqueda en la web y también contrastar con todo tipo de normas o bibliografías que tengamos previas antes de comenzar a analizar la pieza. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en este caso donde tuvimos, bueno, el árbol de leva, donde nos llegó el árbol de leva en una caja, ¿cuáles eran los datos con los que contamos para analizar y comenzar el trabajo? Básicamente, la marca del motor y el modelo, nada más, no contamos con ningún otro dato, ya sea de especificación técnica, caracterización de material, lo único con lo que contamos era con el nombre de la marca del motor y el modelo, pero tampoco no es poco, al contrario, porque esto te ayuda después, una vez avanzado el estudio, a empezar a buscar fallas relacionadas con este motor, con este modelo, en este tipo de pieza. Bueno, aquí tenemos una imagen más cercana de cuál era el problema de falla de estos árboles de leva. Podemos observar que la leva central es la leva de inyección, la leva que da vida al inyector y tanto la de izquierda y la de derecha en este momento no recuerdo cuál es cuál, pero una es la de admisión y otra es la de escape. Pueden observarse en la leva central esos desprendimientos de material y, bueno, esas marcas que es donde están, donde apoyan los 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 balancines, los rodillos de los balancines. ¿Qué es lo que primero realizamos? Como comentábamos anteriormente, es la limpieza y seccionamiento de la muestra. Básicamente, lo que realizamos acá en primera etapa es hacer una limpieza general. La limpieza general significa eliminar todas las grasas posibles, todos los aceites, obviamente, tratando de no arruinar la superficie de fractura que va a ser lo primordial, lo que a nosotros nos va a servir para determinar cuál es el mecanismo de falla. Luego, hacer una inspección visual de la limpieza general para empezar a determinar cuáles van a ser las zonas a analizar, si ver si el comportamiento de la pieza en la falla es idéntico a lo largo de todo el árbol, si hay unas secciones, por ejemplo, en este caso donde más se producen fallas, si hay una sección central, si es en los extremos, hacer un chequeo visual y empezar a determinar y analizar cuáles van a ser las zonas de análisis más profundos. ¿Por qué? Porque podríamos analizar toda la pieza, podríamos hacer muchísimos ensayos, pero la realidad es que todo esto lleva tiempo y el tiempo se transforma en dinero y esto no, y la realidad es que también la conclusión que se va a llegar muchas veces a hacer un análisis completo no tendría sentido, si no es preferible a veces enfocar la zona de falla y darle prioridad. previo que se le seleccionó y se hizo un seccionado realizamos una limpieza más minuciosa de la zona de falla. Aquí podemos observar ya habiendo seleccionado las levas centrales podemos ver por ejemplo en la primera imagen de la izquierda donde tenemos una especie de rotura donde un desprendimiento de material como si fuese a ver si no va a ser si se puede acercar bien no sé si pueden observar una especie de linitas o de marcas que tienen en forma de medialuna de arco de curva después tenemos también otra leva central en la cual no se presentó ninguna falla después tenemos otra en donde los desprendimientos por ejemplo en este caso está identificada como D donde los desprendimientos no son tan severos como en el caso de la primera imagen a la izquierda y después tenemos otro formato de desgaste abajo en donde por ejemplo miren esta central el desgaste que tiene increíble no puede funcionar un inyector con una leva con semejante desgaste y después tenemos otras donde un desgaste no ha sido tan severo y donde también se observan desprendimientos y bueno la de la derecha en donde tenemos un mínimo desprendimiento obviamente esto toda esta zona de desgaste y desprendimiento se ubicaban en la zona de trabajo de la leva ¿cuál sería esta zona? es la zona donde tiene los flancos más elevados y le da acceso a que trabaje el inyector seguimos con las inspecciones visuales con lupas estereoscópicas como les había comentado en este caso hacemos una inspección más minuciosa previo hicimos una limpieza también más detallada en este caso lo que nosotros utilizamos para limpieza de fractura una vez que eliminamos con WD40 o con alcohol todas las grasitudes es goma de borrar blanca ese método nos da muy buenos resultados no daña la fractura bajo ninguna circunstancia y nos permite también después hacer un análisis por ejemplo dentro de un microscopio electrónico o también en este caso ir con una lupa y poder ver más en detalle la zona de fractura bueno básicamente eso es lo que dice el texto que también que otra cuestión también que se utilizan por ejemplo no sé si pueden ver en las dos imágenes superiores ven que en la derecha tiene un aspecto más amarillo amarillento y en la derecha no esto que significa nosotros jugamos con diferentes iluminaciones muchas veces uno ve la pieza y lo que uno ve con el ojo tiene a veces una cierta dificultad para plasmarlo en un informe y uno o sea se ve el detalle busca la consulta biografía ve semejanza en los patrones de falla y quiere representarlo entonces bueno la mejor forma en algunos casos es tener un juego de iluminaciones iluminar a 45 grados a 90 ir jugando con la iluminación hasta encontrar la mejor versión de la imagen para poder representar el defecto en este caso podemos ver que de zona izquierda en la parte izquierda tenemos una especie de desprendimiento en el cual se observan todos unos arcos que van aumentando esto pareciera tener una forma de B en este otro caso también donde tendríamos unos posibles inicios en esta zona van penetrando en la pieza tenemos un desprendimiento no sé si logran ver una especie de una profundidad acá tendríamos otra otra especie de media luna y en este último sector también todos avances circun circunferencial después otro efecto que notamos son los desgastes podemos ver que hay muchos marcas y la mayoría de las marcas están asociadas a en este caso corrosiones o desprendimientos es lo que se puede observar ¿qué hacemos ahora? después de tener estos patrones de falla más determinados obviamente analizamos el funcionamiento de la pieza en este caso bueno un árbol de levas entiendo que la mayoría de los asistentes debe entender cómo trabaja a lo que a nosotros nos interesa es saber la forma de contacto en este caso es cóncava tanto entre el rodillo del balancín y el árbol de levas y también entender que hay una zona de mayor esfuerzo el cual el esfuerzo está brindado por el resorte del balancín y después tenemos una zona en donde los esfuerzos van disminuyendo hasta que deja de funcionar y después vuelve el ciclo nuevamente este análisis previo es importante porque nos permite determinar y poder entrar en la búsqueda bibliográfica más fina y poder empezar a buscar defectos de falla a partir del funcionamiento de la pieza entonces como comentaba en esta imagen se puede ver donde tenemos los flancos las zonas de cresta que son las zonas donde tenemos mayores esfuerzos y justo en esta zona es donde se presentaban todas las fallas aquí tenemos una imagen del árbol de levas armada en su motor con los balancines vemos los agujeros de los balancines que es por donde se lubrican este detalle es clave y después un esquema de cómo funcionaría entonces vemos los contactos entre los rodillos del balancín y el árbol de levas que son conga posterior lo que nosotros realizamos es una búsqueda bibliográfica y entendemos que la mayoría de las piezas que están en contacto con de forma rodante por ejemplo también como podría ser un rodamiento donde tenemos las bolillas con la pista sufren fallas como conocidas como el nombre de contact fatigue en este caso cómo vamos a explicar el contact fatigue no es como para tener una breve idea esta imagen es muy clara es es muy es bastante clara a la hora de entender cómo funciona este fenómeno cómo funcionan las tensiones adentro de la pieza cuando que está sometida a a dos superficies que están en contacto por rodadura básicamente analizando si suponemos que esta figura con rayas es la el árbol de leva podemos ver que al estar en contacto lo que primero está sufriendo con con la otra superficie que está en contacto en esta posición la pieza que está en esta zona son tensiones de corte las tensiones máximas son tensiones de corte que se ubican a 45 grados en el punto inmediatamente superior al avance de la pieza vemos que las tensiones de corte son de forma paralela y perpendicular a la superficie a medida que va avanzando la pieza podemos ver que las tensiones máximas siempre se alojan a zona 45 grados y siempre se alojan debajo del contacto podemos ver que como sucedía anteriormente en esta situación las tensiones que están inmediatamente adelante siguen teniendo tensiones de corte a 90 y a 0 grados máxima y lo que sucede también que en la inmediatamente anterior en la zona inmediatamente anterior tenemos tensiones de corte a 90 y a 180 grados pero que tienen un sentido opuesto esto es lo que sucede básicamente en el interior de la pieza que está sometida fatiga a contacto por rodadura podemos ver bueno en la otra imagen que sucede una vez que ya avanzó de posición podemos ver que las tensiones máximas debajo de la pieza siguen estando a 45 grados y las inmediatamente posteriores siguen manteniendo el mismo signo de corte de extensiones de corte que es paralela a la superficie y a 90 grados de la superficie bueno en la filmina anterior explicamos cómo van variando las tensiones pero dónde están ubicadas estas tensiones en la superficie o adentro de la superficie o abajo de la superficie están ubicadas abajo de la superficie y otro efecto que también sucede en la fatiga por contacto es que si tenemos en cuenta por ejemplo cuando si las fallas fuesen las tensiones fuesen solamente por rodadura tendríamos las tensiones no máximas por debajo de la superficie y las mismas irían disminuyendo a medida que nos vamos adentrando en el material otro efecto que además del contacto por rodadura puede suceder en este tipo de piezas es que tengan un cierto que se deslicen y que tenga un desplazamiento que genere un corte en la superficie esto que generan estos dos efectos contrapuestos lo que tenemos es que lo que van a hacer cuando se suman tensiones máximas que se alojan debajo de la superficie empiecen a elevarse y mientras más grande sea el esfuerzo de desplazamiento más cerca de la superficie van a estar esto es lo que le permite a las fisuras que se van a alojar de forma subsuperficial en esta zona porque se alojan ahí básicamente por las tensiones máximas están por debajo de la superficie si le sumamos un efecto de un efecto delizante vemos que las mismas van a ir subiendo vemos que como las tensiones suben las fisuras también caminan tienen el mismo recorrido de las tensiones y terminan desprendiendo el material a ver un ejemplo más claro que sucede cuando tenemos por ejemplo un rodillo de laminación y vamos a analizar la falla de un rodillo de laminación vemos que las fisuras suceden de forma subsuperficial y avanzan prácticamente casi alrededor de toda la circunferencia del rodillo hasta que los desprendimientos de material son grandes en el caso cuando tenemos deslizamiento y contacto vemos que los desprendimientos son más pequeños ¿por qué? porque estos deslizamientos favorecen a que las fisuras caminen hacia la superficie y se termine desprendiendo el material de forma más rápida entonces por ejemplo bueno lo que seguíamos acá en este caso en esta filmina vemos estas dos imágenes superiores son dos casos de bibliografía en los cuales son piezas que han tenido fallas que han estado sometidas a contacto y deslizamiento podemos ver que los desprendimientos de material son pequeños que tienen una zona de inicio hasta que se van metiendo y se meten hacia el interior de la pieza y después se desprenden y vemos también que tienen una forma de ver estas dos imágenes son obtenidas de bibliografía básicamente nosotros trabajamos con los metal handbook y esto bueno siempre nos tomamos de referencia esa bibliografía como también bueno tenemos otras otras más pero bueno la referencia nuestra siempre es el metal handbook vemos que estos efectos o estas imágenes tienen una similaridad con los fenómenos de falla que tuvimos nosotros en nuestra pieza en nuestro árbol de leva no sé si pueden ver las B amarillas marcadas obviamente que a ver para este tipo de situaciones hay que tener una cierta imaginación y también entender que uno es lo que no siempre las imágenes de bibliografía que se encuentran van a ser exactamente iguales a lo que uno entiende en su pieza en su escritorio y que está analizando pero sí dándole un poco de imaginación y cambiando jugando con las luces uno puede tener similitudes y las va a encontrar las va a encontrar el otro efecto que habíamos nombrado es el tema del desgaste abrasivo básicamente a raíz de que surgiría este desgaste porque básicamente para que suceda este desgaste necesitaríamos partículas que estén en contacto entre una pieza y otra y se estén deslizando eso produce estas ranuras que encontramos nosotros en el árbol de león y básicamente lo que explicaría el desgaste abrasivo serían los mismos desprendimientos generados por la fatiga por contacto que quedan dentro del árbol de levas y el rodillo del balancín y al ser arrastrados cuando se encuentran en funcionamiento generan estos desgastes aquí tenemos estas imágenes donde como comentaba anteriormente estas son imágenes de lupa que obtuvimos pueden observar que con las flechitas amarillas están marcados surcos de desgaste y todos esos surcos en cierta forma están relacionados fíjense por ejemplo esta esta es una imagen en un aumento de 0.5 fíjense la regla lo que marca la distancia esta imagen de acá es la misma que esta nada más que haciendo más foco en esta zona entonces podemos ver como justo esos surcos coinciden con este desprendimiento de material bueno hasta el momento quería aprovechar para hacerles una consulta básicamente quería alargar una pregunta para ver que ustedes puedan tener en cuenta es básicamente una pregunta reflexiva yo espero básicamente que todos la respondan de forma correcta vamos a hacer el sondeo ahí lo seleccionamos y ahí se los voy a enviar a ver esto es un poco como para tener idea de tener conciencia de bueno hasta el momento en qué ensayo qué ensayo realizamos qué ensayo mecánico hicimos algún más allá de un seccionamiento de la pieza hicimos un ensayo de tracción un ensayo de dureza tuvimos algún gasto extra por así decirlo que no haya sido además del tiempo de sentarse y hacer una buena búsqueda bibliográfica bueno veo que ya tenemos casi el 50% de las personas que estamos dando bueno veo que hay bastante obviamente hay una respuesta que se lleva casi el 50% y los otros los otros dos están repartidos esto lo único que significa es que hasta el momento no expliqué muy bien algo básicamente pero bueno ahí ahora vamos a ver bueno ya participó el 70% de la votación le preguntamos a Evangelina si podemos cerrar la encuesta vamos a cerrar la encuesta vamos a compartir los resultados bueno la realidad es que hasta el momento lo único que hicimos fue inspeccionar visualmente hacer una limpieza seleccionar seleccionar las piezas observar con una lupa los defectos y hacer una búsqueda bibliográfica no realizamos ensayos de dureza ensayos mecánicos o ensayos químicos a lo que voy que este este periodo o esta etapa del análisis de falla es es la que más tiempo lleva pero a su vez es la que menos recursos consume y es bueno es un poco básicamente nuestro aporte como analista lo que brinda esta primera etapa que también nos ayuda a determinar y a definir cuáles hacia dónde y cuáles son las zonas que vamos a hacer estos ensayos que vienen próximos que tienen un costo y como les comentaba anteriormente no podemos no podemos hacer por ejemplo una inspección por así decirlo de de microscopía electrónica en todas las fallas tenemos que seleccionar las zonas que creemos que son más apropiadas y que más información nos pueden brindar para también tener el menor gasto posible y también no a la hora de pasar un presupuesto al cliente no no llenarle de hacer 50 ensayos en una misma pieza en las cuales no tiene sentido entonces bueno básicamente vamos a seguir con la presentación ¿cómo podríamos borrar? lo ocultamos ahí está bueno perfecto perfecto vamos a seguir lo que sigue ahora en esta etapa básicamente es el análisis de caracterización de la pieza esta etapa en este caso de la leva estuvo determinada por tres ensayos mediciones de doblez análisis químico y estudios metalográficos ¿qué es lo que buscamos acá? si bien no tenemos datos concretos sobre cuáles son los valores o cuál es el material con el que tiene estar fabricado este árbol de leva pero haciendo una búsqueda bibliográfica podemos determinar si lo que encontramos es correcto o no es correcto o estuvo bien utilizado para esta pieza o no entonces bueno nos dedicamos a hacer el ensayo de dureza esto obviamente es un resumen de todos los promedios que se fueron realizando en todos los árboles analizados fíjense que analizamos cinco levas diferentes todas centrales referidas a la inyección en todas zonas diferentes y pudimos pudimos obtener que los valores que distan entre los mínimos y los máximos en este caso son de cinco ross o el c y vemos que los valores máximos están entre son en 60 ross o el c a ver estos valores son acordes y son lógicos a la pieza que estamos analizando por lo tanto no sería un llamado a atención fuerte e ir por el tema por encargar por la zona por las mediciones de dureza cuando hacemos los análisis químicos también vemos que ambas levas respetan el mismo análisis químico por lo cual bueno ahí ya con estos dos parámetros tenemos algo interesante una buena base esto es lo que esto es lo que nos permite hacer los ensayos mecánicos que hay una cierta homogeneidad a lo largo de la fabricación de todo el árbol de leva y en ambos árboles de leva entonces que tengamos defectos localizados probablemente el ahora bueno vamos a ver el estudio metalográfico pero probablemente el problema de la falla no esté no sea intrínseca a la pieza sino a la forma de funcionamiento o con lo que está funcionando bueno podemos ver que el análisis químico es un acero al carbono alto manganeso para cementación y se está utilizado para fabricar este tipo de pieza el estudio metalográfico básicamente ¿en qué consta el estudio metalográfico? agarramos la pieza que queremos analizar que más representa al patrón de falla que estamos buscando tenemos que hacer un corte como está marcado acá en esta línea de puntos amarilla y esta flecha lo que indica es que una vez que tenemos ese seccionamiento nosotros vamos a colocar esa pieza en una vamos a fabricar una probeta metalográfica y vamos a inspeccionar en este sentido vamos a ir buscando obviamente esta zona en la superficie y subsuperficialmente como también vamos a analizar unas fallas entonces bueno básicamente lo que consta del análisis metalográfico es eso lo que está redactado en el texto de arriba es que en todas las levas analizadas básicamente encontramos la misma estructura y el mismo tratamiento térmico en este caso las levas habían sido sometidas a un tratamiento termoquímico de cementación y después habían sometido se habían estado sometidas a un templo irrevenido esto lo podemos corroborar con el estudio metalográfico con lo que vamos a ver en la próxima filmina y también pudimos corroborar que la pieza presenta martensita lo cual es la mejor estructura para la resistencia a la fatiga y la estructura acorde que debería presentar este árbol de levas y después bueno en la zona inferior ya presenta una estructura vainiliga obviamente lo que termina de corroborar el estudio metalográfico es que la primera hipótesis que habíamos tenido en la primera parte de análisis fractográfico había sido correcta bueno aquí podemos ver las imágenes del estudio metalográfico podemos ver que en nuestra pieza tenemos esta zona son desprendimientos aquí podemos tener un aumento también de otra zona similar donde también se encontraron una falla similar donde podemos ver una fisura que progresa no sabemos obviamente si es desde la superficie o subsuperficial pero si tenemos unas fisuras muy cercanas a la superficie en este caso también tenemos otra cercana a la superficie que progresa de forma fíjense subsuperficial acá tenemos material desprendido en este caso en la figura de abajo también tenemos otra otra imagen donde se observa material desprendido y en la de la derecha podemos ver como todas las fisuras van progresando de forma subsuperficial y algunas se migran hacia la superficie ayudando a desprenderse el material esto es lo que se encontró en el estudio metalográfico en nuestro árbol de leva analizado cuando vamos a compararlo con el fenómeno de falla que habíamos hipotetizado de contact fatigue y buscamos hacemos una búsqueda bibliográfica y encontramos también estudios metalográficos podemos observar que estos son la falla así es como se manifiesta el contact fatigue obteniéndolo de bibliografía en este caso también del handbook del metal handbook podemos ver que las fisuras progresan también de forma subsuperficial podemos ver que algunas emigran hacia la superficie piden por ejemplo esta de acá abajo como va progresando como tiene un sentido casi a 45 grados de la superficie que va avanzando y si lo comparamos con la anterior fíjense esta de acá arriba obviamente no va a aparecer en el estudio metalográfico en esta imagen pero si los patrones son muy similares básicamente las conclusiones que llevamos en este estudio fue que luego de haber analizado la pieza el fenómeno de falla en el que se pudo encuadrar el rolling contact fatigue este fenómeno de falla básicamente viene fue encontrado en el estudio en el análisis fractográfico y también fue corroborado en el estudio metalográfico los ensayos de caracterización como el estudio metalográfico el ensayo de dureza el análisis químico podemos ver que nos indicaron que la pieza no presentaba fallas obvio muchas veces en los estudios metalográficos no encontramos de carburaciones o tratamientos térmicos incorrectos o situaciones en la cual muchas veces la falla se permite atribuirle a la fabricación de la pieza en este caso si bien no contamos información para poder contrarrestar es decir bueno esta pieza no sabemos con qué material había sido fabricada ni qué dureza tenía que tener pero luego de los ensayos realizados nos dimos cuenta que la pieza estaba bien fabricada que no tenía problemas y algo que nos llamó mucho la atención es que la misma falla no se presentaba en todos los a lo largo de toda la pieza de forma idéntica básicamente este fue aquí terminó este estudio al cliente se volvió este informe que es lo que se le sugirió extra informe que nos envíe los resortes de válvulas y también que nos envíe los balancinos este es un plus que bueno si vino en un informe posterior agarramos y ensayamos todos los resortes de válvulas de compresión este por ejemplo el caso de la unidad 4 de resorte grande hay una forma de identificarlo y se realizó un ensayo de compresión en los resortes en función de la distancia y el esfuerzo que íbamos censando la carga a partir de esto hicimos una gráfica obtuvimos las pendientes y lo que queríamos corroborar si las pendientes de la gráfica en todos los resortes eran similares encontramos que eran similares por lo tanto el problema no estaba en los resortes y que es lo que encontramos básicamente cuando nos ponemos a analizar los balancines vemos que los mismos los conductos de lubricación de los mismos estaban todos tapados es increíble porque la rotura a la falla se presentó en el árbol de leva pero la realidad es que el problema estaba en los balancines tenían obstruidos los conductos de lubricación en este caso lo que se recomienda es analizar con el proveedor primero analizar el proveedor del aceite hacer un chequeo y posterior es hablar también con el fabricante del motor y analizar si no existe la posibilidad de aumentar el diámetro de estos conductos bueno básicamente ese fue el estudio muchas gracias por presenciar esta webinar tener ¡Gracias!